Con un récord de cerca de 70 participantes, culminó el curso internacional de voleibol de playa nivel 1, avalado por la Federación Internacional de Voleibol y organizado por la Asociación Merideña de esta disciplina. Así lo señalaron representantes de la Federación Venezolana de Voleibol, al destacar que el ponente encargado de esta actividad pedagógica, Mauro Hernández, entrenador de la Selección Nacional, tuvo que ser asistido por un colectivo de instructores locales. Este curso fue debidamente autorizado por la Federación Internacional, al igual que otros dos, como fueron el curso nivel 2 de entrenadores de cancha y el curso nivel 1 de iniciación. Y conjuntamente con el Comité Olímpico Internacional y ejecutado por el Comité Olímpico Venezolano, un curso nivel 1 en conjunción con Solidaridad Olímpica, en virtud de tantas solicitudes para hacer la capacitación en sus primeros inicios. La máxima autoridad de Asobol agradeció el apoyo del gobierno regional de Alexis Ramírez, al permitir el uso de las instalaciones deportivas para desarrollar los formatos teóricos y prácticos. Un curso de trayectoria y de calidad mundial, donde participaron representantes de 16 estados del país y tuvimos la grata compañía de compañeros de allí, de Colombia. Curso destacar a toda la colectividad de que es internacional y se puede ejercer a nivel mundial, por su misma calidad. Tuvimos la talla de muchachos de la selección de Venezuela, tanto en cancha como en playa. Y bueno, nuestros merideños allí hicieron acto de presencia, formando, creemos mucho en la formación y allí están los resultados. El dirigente deportivo señaló que la ciudad de Mérida, con el respaldo de las autoridades gubernamentales, seguirá como escenario de eventos nacionales e internacionales de índole formativo y competitivo. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Wilmer Sosa.